Me siento bien, me siento mentalmente fuerte, me siento anímicamente muy bien, feliz por el momento en el que estoy atravesando. Futbolísticamente me encuentro en ritmo, vengo con 15 partidos jugados atrás de 90 a 85 minutos todos. Entonces, bueno, yo estoy a la disposición del profesor Osorio y el profesor Páez y si deciden que estoy para 10, 15, 20 minutos, arrancar el domingo, yo me siento listo, me siento preparado y solo es esperar y acatar las órdenes del cuerpo técnico.